Un ciclón con el equipo ya confirmado, se medirá ante Junior esta noche desde la 22.10 en el estadio José María Minela por la segunda jornada de la Copa de Oro, con el arbitraje de Carlos Maglio. Madelon va a presentar en cancha la mejor formación de este 2012, la única ausencia sería la Hortigosa. Madelon confirmó la alineación titular con Nereo Llampano en el arco, Adrián Martínez, Nicolás Bianchi, Jonathan Bottinelli, Germán Bogoriel en la defensa, Jonathan Pacheco, Enzo Calisqui, Gonzalo Bazán y Leandro Romagnoli en la mitad de la cancha, arriba dupla de uruguayos, Juan Manuel Salgueiro y Carlos Bueno. Llega Mar del Plata el campeón argentino para jugar contra San Lorenzo, pero para nosotros es simplemente Juniors. Esta noche, 22.10, estadio José María Minela. Es amistoso, pero... No manden fruta, muchachos, eh.